El cumpleaños de premier, sexto aniversario, y esto te dice así. El cumpleaños de premier, sexto aniversario, y esto te dice así. El cumpleaños de premier, sexto aniversario, y esto te dice así. El cumpleaños de premier, sexto aniversario, y esto te dice así. Oh, 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 oh. Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía rabiar. Esa que nos hacía, de que nos guía, de que nos guía, de que a ti me caí. No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir, voy para siempre para que te cuerdes de mí. Adiós. Estoy muy triste, pero hoy, ya que te fuiste, soltó nuestra canción, para que nunca lo olvidáramos nosotros. Adiós. 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 Gracias.